Hola que tal a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver les traigo la nueva actualización de Luna y estamos probándolo en este minijuego de Roblox que es el Brookhaven y como pueden ver ahí estamos viendo todas las personas a través del mapa este es un script troll que bueno incluso se nos va a dar comandos de admin, este ya lo he sabido es compatible con Solara y demás así que bueno si quieren obtener este script y otros más se los dejo todos en los comentarios además de la descarga de Luna espero que les guste este videito, espero se queden a verlo y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios así que vamos a iniciar y bueno aquí ya estamos con el archivo, recuerden que les va a venir en este archivo y antes de descargar como siempre ustedes deben desactivar el antivirus, aquí como pueden ver yo siempre lo tengo activado si ustedes tienen Windows Defender desactivenlo porque hay muchas personas comentándome oigan ¿es seguro? ¿puedo instalarlo? es que cuando lo descargo me maestra muchas amenazas hombre si no han desactivado el antivirus les va a mostrar amenazas, les estoy diciendo que lo desactiven es para que eviten problemas y están viendo que lo estoy ejecutando en mi PC, para las personas que ya saben, me conocen, me siguen pues van a poder hacer esto bastante bien, bastante fácil pero si ustedes no tienen experiencia amigos, quizás no soy la persona adecuada para mostrarles el camino correcto para que hagan esto todo bien así que pues una vez dicho esto, recuerden vamos a darle clic derecho y extraer aquí para que nos deje este archivo esta carpeta va a contener todos los archivos necesarios para que funcione y vamos a ejecutar el luna.exe aquí como pueden ver ya se ha abierto así que vamos a entrar a Roblox que en este caso pues como siempre va a ser el Blockstrap vamos a ejecutar Blockstrap y bueno vamos a entrar a la placa base, no sé si fue mi impresión o el solara, perdón el solara del luna sigue con los mismos defectos esos de que se, por así decirlo, se cierra solo vamos a inyectar, a ver que dice, ahí como pueden ver nos dice que ya está inyectado y vamos a darle a execute a este, por decirlo así, este script que pusimos que ya saben que es el unctest y como pueden ver aquí ha desmejorado muchísimo esta API de luna aquí como pueden ver nos marca que tiene un 66% de ratio de éxito, un 55 de 83 así que pues ya ven, ha desmejorado bastante pero habían muchas personas que me estaban pidiendo este script y pues más que este script, perdón, este executor así que bueno aquí ya se los traigo, espero que les haya gustado recuerden que está su última versión y 100% funcionando recuerden que cuando se actualicen estos executors ustedes van a poder ver en la página que ya están actualizados y van a poder desregarlos con estos mismos links así que espero que les haya gustado, un saludito a todos y nos vemos en el siguiente video